El seminario ha fundado el seminario de la casa específica de aquí mismo, de Tapalpa. Vamos a convivir con nuestros maestros, nuestros formadores y con los alumnos que están ahí en el seminario. El seminario nos enseñó a reflexionar, nos enseñó a los valores y los hábitos humanos, nos enseñó a estudiar y en ellos aprendimos la vida de comunitaria, la vida de convivencia y de superación. Es para nosotros un gran recuerdo retornar a nuestra alma mater, la que nos educó y la que nos formó. Es por eso que hoy venimos al seminario de Tapalpa. Correcto. Muchas gracias. Qué bueno, padre.